¿Ves que festividad hay en Japón? Contra los mexicanos, ¡ve! ¡Mira la danza! Es que la gente está recuperando cañones El ambiente está buenísimo, carmelo ¡Está alucinante, está alucinante! ¡Está alucinante! ¡Este es un ambiente... ¡Ve, ve, ve, es a México en Japón! ¡México en Japón! ¡Y nosotros! Oye, pon los tacos de cabeza No, pero aquí nos vamos a encontrar Aquí hay una tortilla del sushi, la tierra del arroz Hay planteos por todos lados, a la gente le encanta ¿Habéis visto con lo que comen? Vamos a ver, pero ¿a dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Con el cambio de horario a mí me tiene loco! ¿Vale? Vamos a... ¡Un guiri! ¡No, no, no! ¡Un guiri! ¡Tenemos miedo! ¡Un lugar donde es donde allá! ¡Saque! 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 ¡Saque!